¿Qué pasa bananero? ¿Qué pasa bananeras? Estamos aquí en Barcelona, en Sala Plataforma. Vamos a entrevistar a Calero, a muchos artistas. Y bueno, estamos aquí con... ActBlot, la nueva promesa del trap español. Dentro poco sabréis de mí, de quién soy y... Pa'lante, chavales. Y viene duro, me ha escuchado ahora su primer tema. Estaba aquí tranquilito esperando a los compañeros para entrar y me ha puesto su primer tema y es una puta pasada, chavales. Vamos a ver cómo es el primer concierto. Nunca he estado dentro de un concierto, voy a ver cómo es, ¿sabes? Tengo curiosidad, en realidad. ¿Estás nervioso? Nah, es mi sueño, en realidad, estar en un escenario. Ya es. No estoy nervioso, ¿no? Pues eso, chavales, no creo que entra. Chavales, ya estamos dentro y estamos aquí con un grupo. Ivory Hunters, papi. Rock'n Boy, Royce Q. Sí, vais a empezar vosotros a romper. Sí, sí. Habrá que contarles un poco cómo se hace en Barna, sí. Lo que lo que, papi. ¿De dónde soy, chavales? De Asturias, tío. Hemos venido aquí a tocar. Nos lo han liado padre. Hemos pasado cuatro odiseas para venir hasta aquí. Y el viaje un poco duro, ¿no? Nah, el viaje en sí guay. Pero la cosa, luego, cuando llegamos aquí, tronco, una movida. Una locura. Ahí como está el tema de la música. Ahí no hay nada. En Asturias está muy parado, pero ya venimos nosotros para moverlo. No pasa nada. Pero sí, sí, está un poquito parado, tío. ¿Qué género estáis haciendo normalmente? Lo que más hacemos ahora es trap. Sí. Buscamos un sonido más nuevo, más fresco. Sí. Algo en New Wave. El trap, pero un poco con nuestra visión, vaya. Luego, pero no le hacemos asco a nada. O sea, nos mola el rap, nos mola el reggaetón. Todo lo que sea música bien hecha, vaya. Todo hecho con cariño y con amor y que sea real. Bueno, chavales, van a empezar ellos rompiendo este concierto. Y mucha suerte. Un animal, me he visto como un Don Juan. Me he visto de par en par. Me pierdo el traque no par y acabo tirado por si el matinal. Esto me va a matar, me lo moriré siendo un criminal. El portero no me deja entrar, ya sabe de sobre quién se va liar. Beber, goler y fumar, una de mujer y dos de camión. Brítico, vamos a brindar. Freelante. Los míos siempre es lo primero, un flocallero. Aquí ni chotas ni peliculero, un flocallero. Un flocallero, aquí somos penllenos. Si quiere el negocio rápido movemos Te lo conseguimos, si no lo tenemos Te lo preparamos y te lo metemos Fumamos y plantamos, así que facturamos El guardia vigilamos, nos marronamos Te enseña billete, lo prema, está claro A 12 y el kilo, pero a 5 gramos Un flow callejero, un flow callejero Me levanto y lleno el mañanero Callándose y demás ¡Vamos! 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 Mira comando un flow de guero Que a la mierda presenten de cero Mira comando un flow de guero Que a la mierda presenten de cero Mira comando un flow de guero Que a la mierda presenten de cero Mira comando un flow de guero Mira comando un flow de guero Mira comando un flow de guero Que a la mierda presenten de cero Tengo un piquete a la que hasta quedo Miro tu vida y estaré en suelo Dura la vida, va duro fuego Nunca me he ido, yo sé que puedo Tengo balas y me sobran huevos, tengo talento también sin vernos Subamos a 24-7, robo locos y veo billetes, subo a dos bajos los 17 Armas de gatos desde que era pegué, tirando balas tengo otros diferentes Siendo el más constante, siempre el mío en frente, mi sopro de la prece cuando me miente Lucho por mi vida, mi ganas, mi gente Soño con el moni, que eres mi negro, soño con el moni, que eres mi pueblo Soño con el moni, que yo también quiero, soño con tus putas, también no me huevo Oye, ¿qué pasó, Bananero? Muy bien, muy bueno de la gente ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la noche, chaval? ¿Qué dices, Juanico, chulo? ¿Qué dices, Bananero? Aquí estamos, chavales, un poquito Barcelona City Esperando el concierto de mi coleguita, Calero, de mi coleguita, el Papa Manelo De la gente fuerte, hermano, de Barcelona, tú sabes El triángulo se une Siempre ha estado unido, no es que se une Siempre ha estado unido, en verdad, hermano ¿Qué canciones son paraís a cantar? Vamos a cantar un poquito de todo Vamos a tener desde el corazón pagano hasta me gusta la party Pasando por Duel y haciendo un repasito por Soy Y luego va a sonar con el Manelo, Zona Sin Ley 2 El Manelo va de pompa, 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 pompa Ese es el nuevo género urbano El nuevo género urbano El triángulo No, no es nuevo, no somos artistas, no, no, estamos entrando Hacemos de todo, hermano Exacto, lo mismo que te puede hacer una baladita Lo mismo que te puede hacer un tango Lo mismo que te puede hacer una salsa Claro Eso es lo bueno, ¿no? De la música Exacto, eso es lo mejor Eso y conocer gente como mi crie, como el Manelo Como la verdadera gente ¿Dónde está el Manelo? Que siempre estéis nombrándome el Manelo ¿Dónde está el Manelo? ¿Dónde está el Manelo? Manelo Manelo, ven aquí Un saludo a la cámara, Manelo Y Manelo, el futuro, hermano Y eso, que vamos a romper hoy la sala plataforma Pues eso, chavales Vamos a romper la sala plataforma Mucha suerte Tengo una hambre, jefe Vamos